¡Suscríbete al canal! ¡Qué cagadete! ¿Vale? Estoy en difícil jugando, ya lo sabéis Entonces, voy a darle a cambiarte Voy a quitarme este traje y voy a ponerme Uno normal Uno que me permita correr, ¿vale? Ok, sí, ya me he quitado El traje este que tenemos, anti-ébola ¡Veamos! ¡Veamos, veamos, veamos! Por aquí no se puede ir Por aquí ¡Sí! ¡Dios mío! Por cierto, antes de nada ¿Cómo se corre? Porque, vale, 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 vale Yo le doy aquí para andar y si pulso, corre De acuerdo, tío, de acuerdo, es que Lo necesitaba, necesitaba saber cómo se corría porque O sea, el capitán anterior ya sabéis que no aprendí a correr Cosa de la vida ¡Veamos! Por cierto, no sé si Colocarme la cam un poco más para acá Que se me vea un poco más la cara O que se me vea diferente, a ver, vamos a ver, vamos a hacer la prueba Quizás así, ¿verdad? Así, así, sí Vale, ok Usa los puntos de registro para guardar tu progreso Manualmente te avisarán si hay enemigos cerca Vale Los puntos de registro Me avisarán si hay enemigos cerca ¿Cómo es esto, tío? Bueno, voy a guardar la partida Antes de nada ¿Vale? ¿Ya está? Ah, vale Hay que darle aquí Listo Ya está guardada la partida Ahí que hay No tengo ni idea, tío Es que no tengo ni idea de por dónde ir Porque no sé qué hay en la nave esta Pero bueno, sé que por aquí habrá algo ya ¡Ay! Yo corro Si aquí hay ruido yo me voy Vamos a ver Vamos a ver Noto que el alien va a estar jugando conmigo ¿Vale? Esto es para quecharte, ¿verdad? Vale Error de estabilidad en Sebastopol Acudan al punto designado más cercano Y esperen a la realineación de los estabilizadores orbitales Estoy en Sebastopol Creo que era nuestro No sé, ahora mismo Estoy un poco liado, ¿vale? Me gustan las películas de Alien Y las he visto todas Pero... Hay veces en las que me lío Vale, igual Puedo entrar por aquí, ¿verdad? Sí Vale, ¿podemos ir para allá? No ¿Podemos ir para allá? Sí Vale Como ya digo, ¿eh? Esto es muy retrofuturista Porque ¿Quién usa bombillas de estas En una nave En el año 2100 y pico? ¿Vale? A ver ¿Será por aquí? Ahora me caeré Aquí debajo Creo ¿No? Ah, pues no Vale Me he quitado el fuego este Y ahora a ver Porque ¿Qué podré encontrar yo aquí, tío? Tenemos aquí un ordenador Bueno, un ordenador Ya ves tú Una máquina Porque Este ordenador Crepeta dañada Esto no se puede leer Compartida Desmantelamiento Bueno, gente Supongo que ya habéis oído rumores Sobre el desmantelamiento de Sebastopol Ahora puedo confirmar que es oficial Sebastopol va a ser desmantelada Organizar con cada uno de vosotros Lo que esto supone Para vuestros contratos Y vuestro nuevo emplazamiento De momento tenemos trabajo por hacer Los jefes quieren poca gente en esto O sea que no tendremos demasiada ayuda De fuera Lo bueno es que haremos horas extra Os recomiendo que pilléis lo que podáis Debo advertiros que el desmantelamiento No significa Que podáis meter la mano Todo lo que hay aquí Debe ser catalogado Y me encargaré personalmente De llevar ante la autoridad De todo el que pille robando El jefe Y lo otro es carpeta daña también Así que tampoco se puede llegar a leer Vale Ey Detorador Vale Lo que no sé es como craftear Porque hay crafteos, ¿vale? Como craftear cositas No tengo ni idea Y a ver Por cierto Seguramente Más de uno me dirá Oye Te estás copiando de otro youtuber Más grande Yo estoy grabándolo El día 8 del 10 de 2014 ¿Vale? ¡No! ¡No! Debería haber ido agachado Agachada Entonces que diga Que estoy Copiando a alguien Por cualquier tipo de cosa Es mentira Estoy grabando el día 8 del 10 Estamos todavía Un momentito Lo voy a mirar aquí en el escritorio No puedo No puedo mirar en el escritorio No pasa nada Vale 8 del 10 Creo que es miércoles Sí Veamos Aquí ya no veo nada O sea que aquí Igual Hago un poco de De edición De vídeo Para que veáis algo Voy a pasar por aquí Vale Ahí tenemos ya pintaditas La gente no tiene otra cosa que hacer Que ponerse a hacer pintada Dentro de la nave ¿Vale? ¿Por qué me manda a mí a ir de pie? Por ese Bajar la barra de equipaje ¿Se puede salir de aquí? Vale Por ahí se puede salir Pero antes ¿Qué habrá por aquí? Quiero ver ¿Qué hay aquí antes? Ey 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 ¿Qué es esto tío? Ahora ya sabiendo Que hay una line Aquí cerca Porque tú como personaje No lo sabes Pero como la persona Que juega así lo sabes Pues como que te cagas un poquito ¿Eh? Compuesto B Jeringa Vale Bueno Por lo menos no hemos venido en vano, eh A ver, vamos a seguir Yo voy agachadito por aquí, porque ya que tengo que pasar Por esta parte, aunque me parece a mí Que es lo mismo, ir agachado que ir de pie Para pasar por aquí, me da, eh A ver, veamos Aquí tenemos otro compuesto o algo Bengala, puedo llevar objetos Ilimitados en el inventario Porque de momento no me ha dicho que lleve un límite ni nada Ni sé cómo mirar los objetos, que voy a darle ahora mismo aquí No, aquí no es, quizás aquí Este es el mapa Esto es registro de la Nostromo Esto es informe de personal Que todavía no conocemos a nadie Y ya, no me salen los objetos que tengo A ver aquí que tenemos Vale, se ha agachado automáticamente Me parece bien Pero hay que coger esto Sensor, puedo poner sensores Pero claro, hasta que no sepa ponerlos Usar Esto es para apagarla, ¿verdad? Igual lo he hecho mal Apagándola Objeto al máximo Vale, ahora estoy al máximo Vale Entonces, habrá que buscarse una manera Porque no sé cómo Vamos a darle a la Y A la X A la A Vale, esto es una bengala B Ajá, con esto se pueden elegir Entre los objetos que puedo llegar a usar Que esto es una bengala Que de momento Pues no voy a llegar a usarlo Pero Vale No No encuentro una manera Aquí para No, es que no quiero la bengala Por favor Quítate la bengala de encima Es que, no No quiero darle a activar ¿Por qué la llevas en la mano? Quítatela, por favor Vale, ya No quiero No quiero tener en la mano La bengala No quiero tener en la mano Pero es que no me deja ¿Cómo puedo hacerlo? Quiero crecer algún objeto Quiero hacer algo Pero es que no tengo ni idea No tengo ni idea de cómo hacerlo Hola ¿Hay alguien aquí? Voy a ir agachadito Vamos aquí Esta máquina Nada Yo creo que todas las pantallas Me van a sacar de un apuro Pero no No todas A ver, veamos Por aquí no puedo pasar O sea que es para nada Una tontería que me acerque O igual no Igual puedo pasar por aquí A ver, sigamos hacia arriba Pintadas Uy, este terminal Para actualizar tu mapa ¿Dónde están los terminales? ¿Qué terminal? ¿O está el terminal? ¿Cojona? ¿Aquí? Ah, vale Usar Me da a mí que usarlo Va a ser malo, eh Poca potencia Venga, vale Vamos a usarlo Vale, tengo que darle mus a la A Otra vez Que no ha funcionado Le cuesta arrancar, eh Vale Ya tiene potencia O sea, eso se abrirá Muy seguramente Guardar la partida Antes de nada Por si me mata el alien Pues puedo volver aquí, vale Que no Si te coge el alien No se acaba el juego Bueno, sí Pero si he guardado la partida No Eh, terminal de acceso A ver Sebastolink Personal Langley Si buscas las progresiones Las he cambiado de sitio Las dejaste todas a la vista Donde cualquiera podría llevárselas ¿Te das cuenta de todo lo que pude Lo que tuve que hacer para conseguirlas? Las he escondido en uno de los almacenes No te sea difícil encontrar El código es 0340 Es más, me lo voy a apuntar ya Incluso, no Como ya sigue grabándolo Después pues me miro la grabación En el momento en el que tenga que mirarlo Pero por si acaso Voy a intentar quedarme Por si lo veo En el capítulo de hoy, vale No te preocupes Ya nadie va a la terminal Y menos después de lo que pasó También nos hemos quedado sin medicinas Y necesitamos ayuda Así que puedes buscarla Te toca a ti A ver si así aprendes A cuidar de nuestras cosas Ana 0340 De acuerdo Compartida Se despide De mantenimiento de la Sebastopol Hemos hecho un largo viaje juntos Pero por desgracia Se toca a su fin Se con Corp Quisiera aprovechar esta oportunidad Para dar las gracias A todos aquellos que han trabajado Y vivido en Sebastopol Durante estos años Eh, esperamos haber contribuido A hacer de ella Un lugar mejor Hemos mantenido nuestra confianza De inversión en esta estación Les garantizamos Que el servidor central Apolo De Sexton Y los androides amigo Trabajarán para Sebastopol Hasta el último momento Les deseamos a todos Lo mejor para el futuro Después de todo Sebastopol No solo es la estación Es su gente Eh, vale Un audio Apagadlo todo ¿Vale? Vale Y sistemas Estarles de la corriente De la zona de salidas Vale Bueno Y esto que es para el mapa Había dicho que hubiera Algo para poder Actualizar mi mapa Y de momento Pues solo tengo esto Que es lo que he visitado Pero igual puedo Actualizarlo con algo nuevo Voy a volver otra vez aquí Donde estaba Aquí esta parte Que es donde me lo dijo Pero no había Nada inter... Ah, vale Aquí Vale, vale, vale Actualizar mapa Pues ya está Ya está actualizado Ahora puedo mirarlo de nuevo Y puedo ver Un trozo más De lo que puedo Encontrarme ahora De aquí en adelante ¿No? Eh... Vale Bueno, pues Es como ya te digo Muy... Muy el estilo De The Space Aquí tengo algo nuevo O sea, mirad Antes no había corriente Pero ahora sí Así que podríamos mirar Antes de continuar Gracias Vale, por aquí no Por aquí por donde he venido ¿Verdad? Maletín A ver Buscar ¡No! ¡No! Bueno soy ¡Qué bueno soy, tío! ¡Qué bueno soy, de verdad! Vale, pues nada Pues voy con la... Con la bengala en la mano Sé que cuando me hará falta No la voy a poder usar Pero bueno Ya está Ya la he usado La lanzo para allá Que no sé qué puede haber ¿Aquí me puedo esconder, por cierto? ¿Me puedo meter aquí? No Aquí no quepo Estoy gorda ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah, vale! Que es el cable de electricidad Muy bien Muy bien, Manu Muy bien hecho Te acabas de quitar salud también Vale, 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 vale Tienes más cables, ¿verdad? Dios mío A ver, ¿esto se puede abrir? ¿Este maletín? No Este se abre solo Vienes que a la bengala ahí Total Vamos a ver Por aquí ni nada, ¿no? Que pueda pillar Igual aquí ¿Esto qué es? ¡Una luz! Va a ser que no Por aquí no puedo pasar siquiera O sí, pero agachado ¿Vale? No, no puedo No puedo pasar directamente Veamos por aquí Vale, antes de subir Al piso de arriba Vamos a mirar Si podemos entrar Por aquí o algo Puerta cerrada Ahora hay que restituir La corriente Así que a subir Sebastopol Si, estoy en la Sebastopol, tío El nostromus era la otra No choques, tío No choques Hola Contacta con la Torrent No A ver, veamos Antes de continuar para allá ¿Hay algo? Vamos a ver ¿Alguna manera de pasar por aquí? Porque no ve ninguna Por aquí desde luego no, ¿eh? A ver Quizás Claro, no Es que por aquí Ah, vale La escalera La otra escalera Que por ahí antes no podía pasar Pero ahora sí Vale, vale, vale Si bajo por aquí Sí que puedo pasar Puedo avanzar Al menos Veamos Vale Voy a darle a esto Usar Vale Una vez no Dos veces Vas, tres veces siempre Bueno Y se activó Ya tenemos el generador activado Ahora se abre todo Y esto ya lo que da miedo ¡Ey! 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 ¿Habéis visto eso, verdad? Está por aquí cerca, tío Está por aquí cerca Pero es que tengo que venir aquí Y de todas formas Vale Vamos a guardar la partida Antes de nada Por si muero Voy un poquito más Vale Sobreescribir Sí, perfecto Estamos guardando ¿Qué tenemos aquí? Terminal de acceso Sebastolink Se acabó lo que se daba So, lo siento Pero no necesito que venga La próxima semana Como ya sabes La tienda tiene problemas De hace tiempo Y no puedes ir dando largas A mis creadores A Sebastopol Ya no viene nadie No somos solo nosotros Parece que toda la estación Está en números rojos Y la están cerrando La venderán por cuatro duros, supongo Hablé con uno de los ingenieros El otro día Y me dijo que no tardarán En anunciarlo O sea, te lo digo Para que no te pongas A buscar otro trabajo por aquí Sebastopol se terminó Ahora de alargarse Harper Y compartí a todos los empleados A todos los empleados A terminal espacial El interés De la seguridad pública Y para evitar situaciones de pánico Deben dejar claro Todos los pasajeros Que todos los vuelos Desde Sebastopol Han quedado cancelados Y no hay naves disponibles Los mariscales conolianes Coloniales Están estudiando Los problemas surgidos De la estación Y les informarán De cualquier novedad Su vecina del mariscal Wage Y por último Que es Apolo Apolo es el servidor central El que supervisa Y dirige a los androides Perdón A los androides amigos De Sexon Sebastopol Apolo monitoriza Todas las comunicaciones De la estación Allá donde se encuentre Está usted en buenas manos Sexon Juntos por el mañana Vale Y ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Algo que coger Por aquí Por esta parte Ketchup Ketchup me puede venir bien Tío Veamos 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 No hay manera de salir Por aquí De alguna O sea Por algún sitio Porque son pantallas Claro Vale No Por aquí no se sale Al menos Parece que no se sale ¿Y esto? Ey Reproducir Voy a poner esto Un poco más Aquí Mejor ¿Verdad? Se ve un poco mejor Es que a mí no se me veía la cara Mucho Abrir Vale Para allá No Así que para allá Es que sé que por aquí Puede ir el alien Tío Seguramente sea por aquí Por donde he cogido ¿Veis lo que digo? Esto se mueve por algo Pero no me queda otra Vale Pues no Igual iba por arriba O por abajo Vale Voy a gachadete Y... Creo que ya Ok A ver Veamos por aquí No tengo bengala Por cierto Y voy un poco tocado ya Esta mierda De sitio Se calla a pedazos Vale Por aquí no Quizás por aquí Ahí tenemos un robot limpiador No los había más grandes Usar Ah vale Esto es para alejarlo Pero aquí hay Energisticidad Piezas Vale Estoy mirando Porque ahora mismo Si no veo nada Tengo que Fiarme por el sonido Estoy mirando Y por aquí Parece escuchar algo Vale Aquí no Por aquí no Tengo que pillar Pues sí Tiene que ser por aquí Sea como sea Vale Vale Sí Por aquí Por aquí Por aquí No te levantes No 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 puede ser Vale Seguimos un poco Por aquí De momento No lo he visto Ni una sola vez No me he encontrado Ni una sola vez Con el alien O sea que Llevo dos capítulos Casi ya Va a terminar Este segundo Y no me lo he encontrado Seriously Dos capítulos De 22 minutos O sea que Llevo casi una hora Jugando Hostia Hostias Hostia Lo habéis visto ¿Verdad? Lo habéis visto ¿Verdad? Es más Esa banda sonora Que la han puesto Ahí Ese tamborcito La han puesto Ahí a última hora Es que no sé Si era un alien O una persona Corriendo Después Lo revisaré Le pondré Zoom Para que vosotros Os fijéis Mejor que yo Pero Aquí empieza O parece que Empieza lo bueno Por ahí Iba corriendo Para allá O sea que Si iba corriendo Para allá ¿De dónde ha salido? Igual también Son alucinaciones Que también El miedo Esto Pues pasa factura Vale Un sitio abierto Como no Me gustan más Los sitios cerrados Más que nada No por nada Sino porque sé Que en un sitio cerrado Es más difícil Que te salga Por el simple hecho De que una compañía No te lo va a poner Directamente imposible Para escapar ¿No? O sea Te lo puede poner difícil Pero imposible No Y en un sitio cerrado No te lo suelen Entonces suelen salir Los peligros más grandes Suelen salir en sitios abiertos Entonces voy a ir Escondiéndome Mirando también a la vez Aquí tenemos una puerta No sé si habrá algo por aquí Pero por si acaso Voy a ir mirando Imagina que iba mirando Para atrás Y me lo encuentro por atrás Vale Voy a ir agachado O agachada El tiempo que sea necesario Y si me O sea Si me lo encuentro O me escondo Si puedo O si no puedo esconderme Salgo a correr Y ya está Vale Esto es para activar La energía Así que vamos a darle Uno Dos Y tres Siempre son tres Ok Vale No me esperaba esto No sé si Seguro que debería Coger por aquí Pero antes Voy a tirar para acá Porque no sé Que puedo encontrarme De verdad Vale ¿Qué tenemos aquí? Un pequeño laboratorio Igual hay piezas ¿Vale? Igual hay piezas Que nos pueden servir Pero esto no se abre Hace falta una herramienta De mantenimiento Y no tengo herramienta De mantenimiento Vale Por aquí ya ha estado Si es que eso es lo que he abierto Antes Aquí tenemos algo Solo papeles Aquí hay esto para Para dormir aquí Como un mendigo Vale Puedo ir para allá O puedo ir para allá Para allá No hay nada Está todo cerrado No hay posibilidad De avanzar Pero por aquí Quizás sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quiero que no Me da que no Necesito un soldador De plasma Pero ¿Dónde cojones Voy a encontrar Un soldador de plasma Si esto es Todo osentero Tío Venga voy de pie Cago en la hostia A ver si Por aquí Quizás se me abre No se me abre No se me abre Vale Seguimos por aquí Yo creo que me dejo O sea Me dejo guiar más Por los sonidos De la banda sonora En plan Los tambores y tal Que van saliendo Que por el sonido De un alien Yo creo que un alien Cuando viene a por ti No te suelen tambores De fondo Pero aquí en este juego Sí A ver Veamos 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 No hay nada En los maletines Tío De verdad Voy a ir Calmadete Voy a ir Calmadete Voy a ir Calmadete Vale por aquí Por aquí era Por aquí era Por aquí era Tío Vale 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 Por aquí no voy a encontrar Nada por ahora Pero escucho los pasos Escucho los Ey Eso quiere decir Que hay algo cerca Porque no tengo ni idea Vale Aquí me puedo esconder Si viniese algo Pero es que como venga de frente Lo escucho Lo escucho Lo estoy escuchando Tío No sé dónde Pero lo estoy escuchando Vamos tío Si los alien Con la visión térmica Que tienen No La visión térmica No era lo que tenían ¿Cómo era? No recuerdo muy bien Es que como he jugado También a los Alien vs Predator Y demás Sé que tenían Un montón de vistas Súper antinaturales Todas Pero No Eso no es la cola Lo estoy escuchando Muy cerca Tío Lo estoy escuchando Muy cerca Ey Vale He vuelto Bien Vale He vuelto por donde había venido O sea que Voy para el lado contrario ahora Eh claro Yo estaba viendo Digo Otra vez espacio abierto Me Me suena Y sí Me sonaba Sé de lo que era ¿Esto qué es? Nada Es solo una cosa Que no sirve para nada Pero queda luz Vale 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 Pues chicos Creo que lo voy a dejar por aquí Por ahora ¿Vale? Voy a esconderme aquí en esta parte Y voy a dejarlo aquí para el capítulo 3 Si es que hay No sé si lo habrá o no lo habrá Seguramente Pues dependerá todo De los likes Y de las visitas que tenga este vídeo Tanto este vídeo como el anterior Entonces Bueno chicos Espero que os haya gustado un montón Vamos por aquí De momento Nada de Alien Pero ya empieza lo bueno Y empieza lo fuerte ¿Vale? Entonces a partir del siguiente capítulo Supongo que Empezaré a sufrirlo más ¿Vale? Ay Dios mío Yo O sea El siguiente capítulo lo grabo ya Igual Si Si mola Si os mola Pues lo subo Si no Pues no lo subo Pero lo grabo ya Entonces Ahora es cuando yo lo voy a pasar mal Bueno chicos Ahora sí Espero que os haya gustado un montón Si así podéis pulsar like Y favorito Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!